De las composiciones inéditas por ahí, los de la clase compadre, el corrido del compa Yoni, alema compa Jessy, esto dice... Quiero dedicarle este corrido, ahí le va para mi buen amigo Si nada cambió, da la mano y a lo que nos dedicamos, trabajamos siempre unidos Quiero aprovechar en esta letra, darle gracias a la virgencita Que nos cuide y nos protege de lo malo, de la envidia que el camino ilumina De California el hombre lo afirma Si el camino se hizo largo fue pa' que uno lo corriera a pesar de sacrificios Todo lo que da trabajo y todo lo que genera son ganancias del oficio Hay que ganarnos un peso a como nos da la vida, gracias a Dios que nos cuida Años nos dan experiencia, la inteligencia y fuerza Todo puede cambiar en un día Hay bajas al igual, hay subidas, diversión al rato Libre, amistades, sigo firme en la vereda de la vida Triste cuando nos quitan a uno Negro se mira en lo oscuro, pero el sol salió con todo Venció ese grande y rudo brilló sobre la tormenta Y después de los volados al 21 van al picha El flag en jugando en la mesa Serio se verá el muchacho Yo le dolaré la apuesta por si a alguien le interesa De California al corrido Le mandamos un abrazo firme Estará el equipo Saludos a Manelito y al señor de la bicicleta Saludos a Manelito y al señor de la bicicleta